Seguimos estirando en esta mañana de lunes, ya viene la última canción y empezamos ya a despedirnos para escuchar entre todos este Despertar una Sonrisa y la idea sería, como les dije, que la hayan pasado bien. Seguramente el año que viene se repita, ¿no? Ha sido un buen comienzo este cierre de jornada de este 2011, así que si Dios quiere, el próximo año estaremos juntos. Despertar una Sonrisa, Escuela Especial 510, Escuela Especial 511, Escuela Especial 516 y la doctora Paula Gómez. Adelante. Despertar una Sonrisa y la doctora Paula Gómez. Hoy nos despertamos ganas de reír Felices porque tenemos con quien comparecí Tenemos mucho amor, hoy todo es mejor La vida nos acaricia con manos del amor Despertar y dar con risa Es maravilloso Es totalmente mágico Es grandioso Despertar y dar con risa Es maravilloso Es totalmente mágico Es grandioso Despertar y dar con risa Éramos a todos El mundo cambiaría Sonríen todos Despertar una sonrisa Quisiéramos a todos El mundo cambiaría Sonríen todos Sonríe todos Sonríe todos Sonríe todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!